Música Sí me siento feliz porque esos árboles dan oxígeno, buen oxígeno. Es bonito, ¿no? Escuchar el canto de los pajaritos, aspirar aire puro, es lindo realmente. Pero en mi comunidad hay mucha violencia, mucha contaminación. Nosotros queremos cambiar eso. Música Soy San Andrés. San Andrés queda en el distrito de Belén, Iquitos. En primer lugar, Belén es un lugar que se caracteriza mejor mucho por tener, digamos, medio año que crece el agua. Esto es mi casa. No se puede vivir por motivos de que la madera se va desprendiéndose y que hay un... Que llueva y que hay un viento fuerte, te puedes sumir con toda la casa. Música Algunos niños no saben nadar y también se ahogan para ir a rescatarles. En mi comunidad hay los más grandes. O sea, nos apoyan a aprender a nadar. Me gustaría aprender a nadar. Porque el agua es vida. Pero también te quita la vida. Música Yo me enfermaba porque yo tomaba el agua del río o de la coche. Bueno, hay mucha gente que no entiende que botar basura en el agua es muy malo, ¿no? Que contamina porque de ahí provienen las enfermedades, hasta puede llevarnos a la muerte. Nosotros lo repetimos, repetimos y no entienden. Nosotros como niñas debemos enseñarles cómo cuidar el agua. Porque el agua grita también, no solamente nosotros, sino los bosques también. También tenemos nuestra selva, que está alrededor nuestro y es tan hermosa. Por eso nosotros queremos cuidarlo y no lo estamos cuidando. Por eso queremos invitarlo a los turistas para que conozcan nuestra selva y que cuando venga se preocupen. Les voy a contar un poco sobre, les voy a contar sobre esos árboles que ustedes no conocen. ¡Ajá! Que ustedes no conocen. Aquí es la tangarana. La tangarana es medicinal. Es comida de anguilla. De anguilla. Como que Belén es eso, ¿no? Que tiene comunidades, que están niños organizados, que están interviniendo, digamos, en las propuestas. Están actuando ante diferentes situaciones que les vengan. Bueno, nosotros somos los niños y niñas organizados de las comunidades de la margen derecha de la Vitaia. Somos organizadores del cuarto festival de la Vitaia de Olímpice. Los honra con su presencia y también lo está acompañando Randú y Suiza Ruiz. No lo tomamos por una fiesta, sino para, como dice Dajiro, sensibilizar a las personas que se unan a esta campaña para que no arroguen basura arriba, porque de ahí nosotros vivimos, tomamos, comemos. Grau Festival del Lago el día de hoy arranca. Vamos a apoyarnos en las actividades que tengan a BIMO organizar y también a las ONGs que están en este propósito para que actividades como esta se desarrollen y se repliquen también en todos los espacios. El niño pertenece a la comunidad de San Andrés. El niño pertenece a la comunidad de San Andrés. Antes, mis padres me cuentan que tomaba mucho. A mi mamá le pegaba. Mis padres sí me castigaban, me pegaban, me pegaban correazos. Pero durante eso no sabían cuáles eran mis derechos. Pero hubo un día que cambió eso bien. Nosotros los niños y niñas tratamos de mejorar los diferentes problemas que tenemos en nuestra comunidad. No es fácil tampoco para nosotros los niños y niñas que nuestras voces se oigan a todo el mundo. Porque creen que, porque son grandes, son adultos, tienen la mayor potencia que nosotros. Pero no es así. Para que las personas nos escuchen nos vamos como a la tele, a la radio y decirnos como para qué es esto lo que nosotros hacemos. Bueno, realmente es muy penoso tener que dar estas noticias, sobre todo cuando son malas y se trata de niños, ¿no? Hay muchos niños que son víctimas de violencia física y psicológica. Vamos a hablar de ello, amigos, con Daniel Sangama, comunicador y educador de Infan. Y nos acompaña Frank Navarro, representante de las organizaciones de niños y niñas de Belén y Quito. Recordemos que este año, amigos televidentes, este año nada más, estamos al mes de agosto, ¿no? Se han registrado más de 9 mil denuncias de violencia contra niños, niñas. Nosotros partimos de esta campaña de una cuestión propositiva, ¿no? De recoger las voces de los niños que nos decían, por ejemplo, el respeto y la educación no se impone con violencia. Bueno, amigos y amigas, este domingo 16, les invito a la Plaza de Armas de Lima a formar parte del abrazo. Bueno, este es el 16, los esperamos. Gracias. 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 Queremos decirle al Perú y al mundo entero que es posible educar con ternura, con calidez, con escucha y cariño. Este es nuestro mensaje y sueño. Hoy queremos decirle al mundo entero que hemos venido a darnos un abrazo por la infancia, un abrazo solidario para hacer florecer la ternura. Hoy queremos que se produzca un encuentro de corazones entre niños y padres, entre niños y adultos. Vamos a pedir otra cosa, pero con la participación de todos ustedes. Le da un abrazo en el centro de la plaza. Vengan a todos, por favor. Acá, vengan, vengan. Maltratar no es un tipo de, digamos, de corregir. Hieres a nosotros los niños. Por eso nosotros sensibilizamos a las personas para que cuando los niños crezcan, que no sea como una cadena que mi mamá me hizo esto y yo te tengo que hacer esto. No. Pero nosotros somos niños, niños y niñas, que poco a poco vamos a lograrlo eso. Esto es azul y el agua de nosotros es marrón, amarillo, y es lindo. Es una aventura muy, muy chistosa porque es la primera vez que yo estoy viniendo aquí a conocer. Hemos notado también que nosotros los niños, niñas, podemos cambiar nuestras comunidades, podemos cambiar nuestras familias y todo esto hace que tenga nuevas esperanzas, esperanzas para nuestro futuro.